Unicef propone a los estados tres medidas para favorecer la crianza compartida, una educación preescolar gratuita durante dos años, un mínimo de seis meses de licencia de maternidad remunerada y licencia por paternidad también remunerada. Solo hay 15 países que cumplen estas tres políticas públicas y uno es Cuba, único en América Latina. Unicef también reconoce otros logros de la isla bloqueada, ser el único país de la región sin desnutrición infantil severa y el de menor tasa de mortalidad infantil, cuatro por cada mil bebés nacidos. Pero en las redes sociales los trolls pretenden tapar el sol con un dedo.